Bueno, y presentamos nuestro bloque electoral en TV Perú. En la equipa, manifestantes protestaron contra la candidatura de Keiko Fujimori. En una de las grabaciones se aprecia a varios jóvenes gritando arengas como no a Keiko y Fujimori nunca más, mientras la aspirante presidencial recorría la ciudad blanca y dirigía a sus simpatizantes en un pequeño meeting. En el aeropuerto, decenas de personas protestaron contra la presencia de Keiko Fujimori y Uchi. En una de las imágenes se ve incluso a los dirigentes Joaquín Ramírez y Pierre Figari responder a los manifestantes con agravios e insultos. Estas imágenes se han vuelto virales en las redes sociales.